Nos reunimos en otra reunión paritaria, de las arduas reuniones paritarias que hacemos todos los meses y nada, les dimos la propuesta, estamos justos con la inflación, por lo tanto la idea es... Nada, le propusimos algo que por ahí me lo... ¿Un 3%? No, no, un 3% acumulativo, 3 para este mes, 3 para el mes que viene y 3 para agosto y poder cerrar trimestralmente porque juntarnos todos los meses se hace muy difícil, muy engorroso. Ellos no nos plantearon nada, van a esperar a hablar con su gente y mañana a las 8 y media de la mañana nos volvemos a juntar para ver en qué acuerdo llegamos. Hoy estamos en una pseudoestabilidad, inflacionaria sobre todo, entonces la idea es reunirse con menos, como se dice, caudal de todos los meses y encima cada mes que nos juntamos tenemos que hacer 2 o 3 reuniones para ponernos de acuerdo, entonces se hace muy difícil. En mayo se cerró el acta paritaria con disidencia de dos sindicatos de los cuatro, los otros dos estaban de acuerdo, por lo tanto se cerró y se dio el ok a lo que el ejecutivo avanzó, de hecho ya está la ordenanza y ya está promulgada. En mayo se cobró el 3% de abril, el 3% de mayo más un 7%. Venimos con una recaudación constante, bastante bien ajustada a la inflación, por eso yo me tomo mucho a la hora de sentarnos con paritarias plantear con inflación, que es lo que da la pauta de cómo van a ser nuestros ingresos y de lo que me preguntaste, estamos trabajando porque el gobernador presentó un proyecto para poder hacer frente, para que los comercios puedan hacer frente a estos tiempos que están muy difíciles, así que vamos a continuar con la moratoria que ya venimos prorrogando, que vencía ahora el 30 de junio y la vamos a prorrogar por 3 meses más. Para todos los contribuyentes del municipio que tengan deuda y que quieran cancelarla, se hace una moratoria con distintas opciones de intereses y de quita de intereses también, en caso de pago contado y en una financiación. Ronda el 30%, volvimos a la histórica de la Municipalidad de Trelew, siempre el contribuyente de Trelew es muy cumplidor, así que estamos más que agradecidos porque se nota la confianza que tienen con nosotros.